Y aquí seguimos, compadre, todo el día fumándote el de la bocina enfrente, ¿verdad? Ya te aprendiste del rollo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Son pareja o no? Sí, son... ¿Qué le regaló algo? Ahorita le voy a comprar su chocolatito de esos de bombón. Pero está bien, ¿no? Lo importante es el... ¿Qué le gustaría que le regalara? Que se porte bien. O sea, no importa el detalle, sino que se aviente buena chamba. Claro, eso sí. Eso sí, se aviente buena chamba. Ah, claro. Todos los días. Todos los días. ¡Ay, epale! Vete ropero. Todos los días. Oiga, pues está bien. Enero. O sea, en la noche y en la mañana. Todos los días. Yo también cena y come y desayuna. Sí. ¿Y usted cómo acaba? Epale. ¿Qué dice la noche cuando llega? Llegó el pavo. Más o menos. Sí, sí, compadre. ¿Qué comes para todos los días de dos? Chocomil. Eso, gama. Aquí se ve muy sonriente. Sí la trae bien contenta, ¿verdad? ¿Qué más quieres y todavía quiere? Mira, va a alimentarla bien. La cena romántica no puede faltar. Sí, ya sé. ¿En la noche otra vez? Sí. ¿A lo mejor hay algo especial? Claro. No, pero de eso no, compadre. No dese nada. El huevito con chorizo. ¿Va a haber algo especial? A huevo. Una tanguita así de elefantito. La Superman. ¿Qué se encuerda? María la vecina. ¿Cuál es la de la vecina? María la vecina. ¿Cuál es la de María la vecina? No, qué sabe. Silva. La de Paco Silva. Ah, la de Paco Silva, compadre. A ver, ¿cómo va? A ver, cártelo. ¿El colombiano? Oye, nunca he visto un stripper así en colombiano. La nueva era de Paco Silva, compadre. Los dejamos y que se ve muy sonriente. Salsas del Primo presentó.